Muchas gracias por estar aquí y escuchar esto que me parece que es muy relevante sobre todo para este tipo de curso, porque me he encontrado que muchos de nosotros en otros lados, utilizamos este tipo de información, vamos a decir, como de manera indiscriminada, muchos no tenemos una idea de dónde surge, cómo surge, si está muy bien, si está muy mal, etc. Con base en mi experiencia, en mi primera experiencia para hacer esto, pensé, y creo que así lo voy a hacer, en presentarla como digo yo, como decimos todos nosotros, con manzanas, porque cuando me presentaron por primera vez el manual de la Nusplín, que es un programa como cualquier otro, yo lo podía ver así, 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 y no entendían. Y bueno, fue a través de la práctica y de platicar con varios de los colegas, personas que estaban en el sitio donde yo aprendí esto, y me lo explicaron, como les digo, con manzanas y haciendo el ejercicio, y bueno, me ayudó mucho y creo que es muy útil. Yo por lo que me he dado cuenta, muchos de ustedes manejan, por ejemplo, algo que a mí me da problema, la estadística, y esto tiene que ver en muchos sentidos con estadística, pero ya, yo les podría decir que muy resuelta, o sea, yo creo que ya no tiene uno que pelearse para hacer otras cosas, sino más bien en un momento determinado si tienen un interés muy fuerte, que hay colegas que tienen un interés muy, muy, muy particular por la estadística, porque es una broma, pero se volvió la madre de todas las ciencias, la estadística. Entonces, más bien yo los voy a referir a una serie de trabajos y a este manual que ahora entiendo mucho mejor, pero sigo sin entenderle todo, que es el del programa que nos ayuda a hacer este tipo de coberturas climáticas. Bueno, empecemos. Bueno, creo que algo relevante y que es importante entender, al menos de una manera muy básica, es qué es el clima. Yo entiendo que es cuando tengo calor, cuando tengo frío, cuando me mojo, cuando voy a la playa, pero en el contexto de esto que queremos hacer nosotros, de lo que queremos entender para poderlo correlacionar con los múltiples eventos biológicos a los cuales pretendemos darle una explicación, creo que tiene que ser abordado de otra manera. Bueno, buscando definiciones, encontré algunas de ellas y seleccioné algunas. Por ejemplo, esta clima son los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región durante un periodo representativo. Pueden ser sobre la humedad, la temperatura, la presión, los vientos y la precipitación. Y estos, por supuesto, se obtienen en una red de decisiones meteorológicas estándar. Y normalmente hemos pensado, aunque recientemente yo he escuchado que no, pero no he encontrado el sustento, es que tienen que ser registrados para periodos suficientemente representativos mayores. Vamos a decir, el consenso es que superiores a 30. años. Eso no lo voy a discutir. Creo que tiene mucho sentido. También es importante considerar factores que afectan la variabilidad que puede uno encontrar en estas variables a las que me estoy refiriendo. Y como entre ellos, podríamos señalar a las estaciones del año, la latitud, la latitud, el relieve. El relieve es tremendamente importante. La continentalidad, como digo aquí, la ola a distancia al mar e incluso las corrientes marinas lo hacen. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que el clima es un sistema complejo, por lo que predecir su comportamiento realmente es complicado. Por una parte hay tendencias a lo que pasa, debidas normalmente a las variaciones sistemáticas, como la concentración de los gases de efecto invernadero, la radiación solar o incluso los cambios orbitales. Pero por otra, existen fluctuaciones más o menos caóticas, poco predecibles en el clima, que son prácticamente anuladas si nos seguimos al estudio de las tendencias. Y que realmente, como refiero aquí, es la materia que realmente interesa en la clima de la protección. Quizá pudiera referir estos eventos de uno, dos, tres días de temperaturas mínimas extremas, menos para México, por supuesto, menos 21, 22 grados centígrados en Chihuahua, o temperaturas máximas de 50 y tantos grados. Entonces, estas se encuentran, yo le digo, embebidas en los promedios. Bueno, esto es lo que se maneja para producir estas carpas. Bien, como referíamos, estas son registradas en las redes de estaciones meteorológicas estándar. Pero, pues así no es tan trivial el asunto. Debemos tener un número de estaciones adecuado, y quizá no es la palabra adecuada, un número de estaciones razonable para poder realizar este ejercicio. Estas deben tener una distribución, vamos a decir, también razonable dentro del espacio geográfico. Entonces, intentamos trabajar. El lapso de registro que ya referí tiene que ser razonable. Afortunadamente, para México hay un buen número de años de registro. Hay errores intrínsecos en los datos, que también son similares a los errores de registro. Y estos pueden ser debido a dos cosas. Aquí me voy a extender ligeramente, porque pueden ser errores en los instrumentos de las estaciones meteorológicas. O, aquí es una anécdota muy chistosa, de alguien a quien invitaron a hacer la intercológica y metodología del Estado de Morelos. Él, ahora sí que se atrevió a ir a algunos lugares donde estaban las estaciones meteorológicas registradas. Y encontró que la persona que tenía que anotar los datos en una libreta se había ausentado una semana. Su mamá había estado enferma. Y entonces, como esa persona vio que todos los días habían sido similares, puso los datos de los días en que él estuvo presente en donde está la estación meteorológica. Es un dato, una anécdota realmente curiosa, porque uno no es capaz, la apreciación personal de qué pasa con el clima es realmente subjetiva. Y, bueno, entonces, ahí tenemos una fuente de error, ya sea en el registro o en los datos intrínsecos, o que se va a ver reflejada en los datos intrínsecos. Y, bueno, por supuesto, errores en los datos de localización de las estaciones meteorológicas. Y estos son simplemente su longitud, su latitud y su actitud. Bueno, ya existen numerosos ejercicios. Quizá me pueda referir incluso a los de la doctora Enriqueta García, que tuve la fortuna de conocerla y que era una persona extraordinariamente conocedora del clima. Yo digo que se llevaba de a cuatro, es con el clima. Sabía perfectamente dónde empezaba una cosa, dónde terminaba. Todas las clasificaciones, bueno, más bien las modificaciones que ella propuso para la clasificación de Copen son extraordinarias. Sin embargo, estos esquemas más recientes de la interpolación de datos, los superan este esquema. Porque nos permiten tener un conocimiento mucho más preciso para cualquier punto. Y, por ejemplo, si cito Workline, es para cualquier punto de un kilómetro cuadrado en todo el punto. Y entonces fue un avance sustancial. Hay algunos seguidores de la doctora que aún no aceptan este cambio tan radical. Y yo digo, bueno, ¿por qué no le creen a los ejercicios de interpolación si de todas maneras es un modelo igual al que ella propone, o ella propuso? Pero bueno, ya está fuera de discusión. Creo que ya prácticamente no solo todos nosotros, sino muchos otros colegas en el mundo, utilizan este tipo de datos. Bueno, aquí hay algunos antecedentes en el que utilizan algunos algoritmos, que es lo que han producido. Entre las muy importantes, porque fueron generadas a nivel global. La resolución espacial es muy baja con respecto a lo que hay en la actualidad. Hay otras que han utilizado otros métodos. En todos los casos que he visto, encuentran sobre todo las virtudes, sin dejar de señalar los posibles defectos o limitantes que pudiera tener el algoritmo. Pero bueno, están los trabajos ahí puestos en la mesa. Quizá, bueno, no quizá, el que más conocemos todos en este momento es el de Hickman. Y que es el que prácticamente todo mundo usa, casi sin temor a equivocarme. El aspecto interesante que incorporo aquí es que a partir de cierto momento, hacia acá, o quizá antes, bueno, más bien es antes. Porque los australianos fueron quienes desarrollaron algo splint y empezaron a hacer este tipo de coberturas. Por ejemplo, para Australia, para Nueva Guinea, para África. O sea, hay muchas en la actualidad. Y hay muchas más recientes para distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, China. China. La de China tiene más tiempo, etc. Pero lo interesante es que todas ellas a las que me he referido en este momento, han sido generadas con el mismo algoritmo, con el splint. Y bueno, está lo que voy a tratar de repetir. Adelante. Bueno, este es un ejemplo de, o la diferencia entre la resolución espacial entre la de New, de tal, y la de Hickman, por ejemplo. Y hay una recientemente elaborada, que es muy interesante, se llama Climón, porque son 36 variables. La única diferencia que yo recuerdo así sustancial es que la resolución es ligeramente menos alta. Sí, creo que son 4 kilómetros. Lo recuerdo. Bueno, está aquí en Warclan. En Warclan. En algunos casos voy a repetir cosas, pero en otros casos les voy a pedir que recuerden, porque costó trabajo hacer esta presentación, de hecho me voy a ir al pizarrón un rato, en un momento. Por eso les voy a pedir que recuerden algunas cosas, incluso porque me gustaría que hicieran preguntas sobre eso, sobre ellas.